Abuelo de Begref con Joan Pradale Prácticamente todo el día esperando este momento He dicho que espero pagar con 500 euros Hostia, tan caro Esta es una data real Es el restaurante más alto de París O sea, mirad esta puta torre de mierda No me impacta más la torre O empezar a grabar el clip Aquí, chavales, mirad esto Típica alcantarilla parisina ¿Cuánto pesas ahora mismo, Joan? Yo creo que ahora estos días estamos tranquilitos La verdad, 130 seguro ¿130? Seguro ¡Yaaah! 130 Porque me... ¡Eh! Me fui en 127 ¿Y llevas aquí cuántos días? No sé nada, 13 No, hay 3 días, un kilito por día Enorme el cabrón Y al chavales, ¿qué menos para unas vacaciones? Bueno, vamos a ir subiendo Que es torre la... Es alta la torre Es torre la... ¡Ay, joder puta! Que su brazo es como mi persona Para quien no conozca a Joan Pradale Preséntate tú mismo brevemente Si tú te vas a definir mejor que yo Bueno, yo soy culturista Me dedico a las redes sociales también Ambas cosas Realmente me encantan las dos partes Y compartir sobre todo Pues la parte más de culturista En redes sociales Pero es cierto que me gusta mucho El mainstream Me gusta mucho el rollo Yo de hecho sigo a Grefg hace mucho tiempo Y bueno, me hacía ilusión estar aquí realmente ¿Sí, no? Sí, es verdad Es una cena romántica, chavales Aquí para ponernos íntimos El uno con el otro Habíamos coincidido en algún sitio No ve vídeos de Grefg Desde... Desde el 2018 ¿Te quiere ahí, Joan? Pero yo creo que Ninguno de los dos nos hubiéramos imaginado Estar cenando en el restaurante Más alto de París Por la puta cara Es que es muy loco Casi no nos encontramos en España Y nos encontramos en París Bueno, vamos a ver la carta, tío ¿Nivel de hambre? Voy bien En general estoy pasando mucha hambre Y esta semana que estoy de vacaciones Estoy comiendo como un animal Estos son lindos, ¿no? Bueno, quien ha dicho Era romántico, ¿no? Yo tengo un 9 De hambre sobre 10 Es de los días que menos he comido Mi vida, ¿te imaginas? No, pero en París Nos está grabando, haciendo cosas Y mucha hambre, chavales Claro, mi 9 de hambre Tiene que ser su 4 En cuanto a comida No, no te creas, eh ¿Cuántas calorías puedes comer tú En un día normal, Joan? Pues creo que ahora está Unas 5.000 Pasando un hambre Que te cagas encima Yo cuando hice el cambio físico Que estaba un poquito Por debajo de las calorías Que gastaba Un poquito en déficit Que se llama Lo típico Ya, bueno, pero Pesará Grefg No creo ni que llegue a 80 kilos 75 por ahí El 5.000 Y esas calorías para ti Son de volumen Mantenimiento Te tengo que decir una cosa La masa muscular que tiene Joan Pensad que La más masa muscular tenga Más gasto calórico tienes Porque sí, por vivir Fuiste el primer tío Proyecto mainstream Que dije Qué puta locura En plan El fitness se está yendo de las manos Porque en la época que hiciste el cambio Estabas saliendo con Sergio Peinado Que yo lo conozco también Hace un montón de años En tu canal Y me acuerdo un día Que estabas diciendo Estoy haciendo una push-pull-leg No sé qué O no me acuerdo como fue O Sergio Y dije ¿Estoy viendo la Grefg O estoy viendo un canal de fitness? Claro, claro De repente yo diciendo A ver, yo es que si me meto en algo Chicos, vamos con todo Y un día Empecé a decir la ¿Qué es la cocina de 10 minutos? One minute Two minutes Bueno, que esto Me meten una prisa histórica Es que claro Son las 10 y 22 Creo que hicieron ahí media la cocina Estaba con Sergio Y definí una rutina de push-pull-leg Que es empuje Tracción, pierna Y entonces claro Para la gente del fitness Tuvo que decir algo ¿Qué cojones hace este tío? En vídeo, chavales Pero bueno, de precios Bien, ¿no? Ensalada de pinzas de bogavante y gambas 48 euros Va fuerte, ¿eh? Hostia, hay caviar Pedimos caviar Yo no lo he probado nunca ¿No? Te lo juro No salgo de la rocipollas Huevo pasado por agua orgánico Sí Variación de foie gras Sí Caviar Sí Me gusta The heart of beef fillet Rossini style ¿Cómo te gusta? Rare Rare ¿Eso es poco hecho? Vale, como tú quieras No la pela Te lo he hecho muy rápido, ¿sí? Yo lo suelo pedir O sea, al punto Que es medium rare Pero si lo quieres Rare, ¿pa'lante? ¿Sí? No, pídelo medium rare Medium rare Medium rare Also the farmhouse pork Es que da todo asco, tío Comer lo que se haga ahí Que sangre no me gusta a mí tampoco Dicen que los grandes comedores Dicen que es mejor que sangre Señores Voy a hacer un sorteazo Que solo va a durar 8 días O sea, lo que dure este mes Al final de este mes se acaba Y voy a dar Una proteína whey Una hidrolizada pro Un pre-entreno big short Una creatina micro pure Y una maltodestrina Para entrenarnos O sea, toda la suplementación que necesitas ¿Cómo? Usando mi código de descuento Antonio G en Procis Y ya está Solo eso Vale Chop Vas fuerte, ¿eh? No creo que pillamos un pescado, ¿no? ¿Lubina? Ok, and a Vas Filipe ¿Un poquito de vinito? Yo no bebo, pero sí Pídele vino A tomar por culo ¿Pídele vino? ¿Pero tú vas a beber? Sí, sí Pues pide tú, porque yo nunca he bebido ¿What? Como que nunca has bebido vino No, 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 no Vale, coño Eh, we We never drink wine So, choose Whatever you want Something light or strong No, no No We are kids About the Alcohol So, very soft ¿Qué hemos pedido? Sí Kids, mis huevos, Gref Tú tienes una pinta de que te las pegas triple, vamos Como cuatro entrantes Que nos ha dicho ¿Esto en serio son solo los entrantes? Nosotros sí Nos la pela Un pescado, que es la alubina Y dos carnes Que no sé si es ternera y cerdo Yo creo Que a no ser que sean las raciones muy pequeñas Vamos de locos Vale, hemos pedido dos vinos Este a lo crack Espera que lo pruebes Como se hace esto es así, ¿no? En plan Ya tienes que tirar A ver, no me va a gustar Ni de coño El vino, si nunca bebes Es horrible O sea, es horrible el vino El vino es muy malo Huele fuerte Guay, no está nada fuerte, eh Para algunos que he probado ¿Que no está fuerte? No está nada fuerte Para algunos que he probado De que estemos bebiendo vino Chicos, en el estómago vacío Este está mucho mejor Cuidado que este no es un batido de proteína A ver La parte de la que Pero está más dulce Este está mejor Está bueno Mira Está bueno Se ha puesto la piel de gallina Se ha puesto los pelos de punta La gente que sepa de vino Y realmente sea amante del vino Se estará cagando en toda nuestra rutísima capita Porque probablemente sea un muy buen vino Probablemente sea el restaurante más caro Que voy a haber comido en mi vida Sí Bueno, luego veremos la cuenta Casi seguro Luego veremos la cuenta y el desluce A ver cuánto la cuenta Y digo si es el restaurante A ver yo Yo comí con el Pablo En dos estrellas Michelin Que sí, que pagó él Pero bueno, comí yo Con él Y ese era caro de cojones Si llega con los 500 Que me quedan en Revolut O tienes que hacer una pequeña donación Hostia, que llega la comida, cabrón A ver Uh Thank you Huevito Lo de que haya palo Lo miras alrededor Me impacta Ya ves Oh, y este es el foie gras ¿Qué pelotas es? Ah, esto llevaba caviar, cangrejo Thank you Thank you Merci Hay que decir una cosa Rápidos han sido Flipas Tenemos la variación de foie El huevo con cosas Literalmente cosas Porque Mierda el plato del huevo este Por dios ¿Qué llevas? ¿Tapalomitas? Están buenas No se va a dar así ¿Qué cojones es esto, tío? Y luego este plato Que lo estamos tratando de entender Pero no va a haber entendimiento posible Tengo mucha O sea, me necesito comer O pego un puñetazo a algo Pan, importante Pero esto es para poner con esto, ¿no? El pan Bastante malo, chavales Me esperaba que un pan calientito Sí Recién hecho Este pan me lo como en el bar Paco De mi pueblo A ver, chavales, ¿o está apoyado? Eso tiene que estar bueno Yo creo que con la mermelada esta Oh A ver El foie, si lo piensas, es un poco oscuro Porque es el ligado del pato Pero también nos comemos polla Y no decimos nada ¿Cómo? ¿Eh? A mí esto me gusta La textura Posiblemente a alguno de vosotros Os daría un poco de tal Pero para mí está muy bueno Sí, la textura es un poco rara Pero a mí me gusta Pero esta espumita ¿Qué pinta aquí? No, no, a ti no No sé decirte qué es Hostia, la espuma está buena, cabrón A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a las cosas, ¿eh? A ver Está muy bueno Yo no sé por qué Perdonar a dónde, ¿vale? Pero soy gilipollas Estoy enmallado Y lo estoy viendo comer Y digo, qué rico Yo lo que quiero es escuchar Hablar de cine Me cago en mi puta vida ¿Cuánto duermes tú al día, John? Las ocho horas Y luego quizá algo más Ahora lo tengo muy controlado Porque tengo la máquina de la apnea Y me marca cuánto he dormido Cuando me despierto O sea, tú te duermes con mascarilla Sí ¿Como Ibai? Sí, sí, claro Pero tú, él entiendo Que lo hace por un motivo de salud Porque tenía problemas con eso Tú también Pero para controlar como tú Lo hace por igual Por motivo de salud No, yo por salud también Sí Porque al final la tráquea Se te muscula y demás Y te tienes menos vía para el aire O sea, a ti esa sensación Que da cuando hablas contigo De Joan ¿Puede ser que no respire? Que no le pase tanto aire como a mí Claro ¿Es real? Sí, sí Yo no respiro por la nariz Hostias Yo casi nada Yo soy en todo de la boca Sí De hecho, mi mascarilla es bucal y nasal Hay mucha gente que solo tiene edad nasal Pero es que por la nariz no respiro nada Esto no es siempre destruido Oye, una pregunta ¿Cuál es la experiencia? Sí, verdad que siempre A Joan siempre se le escucha como resfriado Siempre Más guapa que recuerdas Todo lo que te permite hacer las redes sociales ¿Cuál es la experiencia más guapa que recuerdas? ¿Qué te vio a la cabeza? Las dos que se me han venido a la cabeza Cuando me monté en un Fórmula 1 Y me dieron una vuelta Por el circuito de Austria Montarse en un Fórmula 1 Aunque no lo pilote yo A ver, te podría decir el ejemplo De hace poco estar en el santuario Con Fran Por ejemplo Que eso es gracias a quien soy Y lo que hemos conseguido Y las redes y tal Y sobre todo el poder ayudarlo A salvar un lugar así Sí, sí El sentimiento que te despierta eso Decir, tío Lo que he construido Lo que hemos ayudado todos Y el resultado, ¿sabes? Que es salvar algo así Eso es algo muy reciente Te podría decir Yo qué sé, tío Decirle a tus padres Oye, no hace falta que curréis más Dedicamos a vivir la vida o tal Quizá esa es la experiencia más mejor Que la mejor que he vivido yo Con el tema de las redes Mi madre Mis padres En un momento de lloros Porque no llegaba Dinero No les llegaba Junto a una enfermedad Como es el cáncer Que tiene mi madre Poder en ese momento Coger y decir Papá, tío Papá, mamá Mamá está enferma Dedicaros a vivir Que ya me ocupo yo Creo que ha sido mi mejor momento Y sueño De muchos De toda mi vida Lo mejor que he conseguido Creo Y que eso nunca se me lo olvidaba Creo que es lo máximo No me quiero poner sentimental Porque es difícil, ¿vale? Lo que estoy viviendo Con mi madre Y... Pero lo bueno Que no Tengo mi conciencia muy bien Con mi familia Con mi madre Con mi padre Y eso me hace muy feliz Y me hace... Cuando alguien Cuando la gente Hay gente que al final Cuando eres polémico y tal Pues me cachan de cosas Que no eres Se hace saber Y decir A ver, Antonio Tú no eres una mala persona Criticar Puedes hacer decir Pues tal Crear show Tal Pero tú no eres una mala persona Hay cosas como esta Que son las que me hace Saber que A veces Si me desvío O alguien me quiere acercar Lo contrario Y lo he dicho Y de verdad que Lo que más me ha llenado Y que bueno No creo que nada supere más Que saber que Lo hice Hice disfrutar Darle tranquilidad a mis padres Que disfruten No se lo va a olvidar Por muchos años A ver, a lo que íbamos Yo cada año siempre he dicho Cada año me parece importante Añadir una nueva cosa Un año Empecé a hacer dieta Como más estricta Otro año pues empecé a entrenar Cinco días Y encima me dedico a la categoría open Que es como la máxima categoría Dentro del turismo Que es la más extrema En el límite de peso Te busca la máxima O sea, por ejemplo El famoso Mister Olimpia Es categoría open Están todas las categorías Pero la open es como Como si fuera Más gente Moto 3, Moto 2, Moto GP Ahora quiero llamar inferiores O sea, me refiero a diferentes Pero es cierto que la open Es como la de toda la vida No, no hay categorías Que a lo mejor lleva un bañador Y no es tanto de las piernas Es más del torso Sabes, si que lleva un bañador 2.12 que tiene un límite de peso Por eso más bajitos Y classic que lleva un bañador raro O sea, short Que tiene el límite de peso Todas las categorías Y esta ya Yo, mira que yo soy muy de open Pero creo que classic Va a terminar quitándole la corona open Y aún así, digo Soy La misma categoría que más me gusta Es open Open es como abierto Es como la que lleva toda la vida Desde Arnold, Ronnie Coleman Toda esa gente A mí me generaría rechazo De pequeño ¿Sabes? Mi cuerpo Pero a día de hoy Pues es lo que me gusta Y como con el tiempo Vas buscando un poco más el extremo Dame información De cosas que haces hoy en día Para que la gente sea consciente De por ejemplo Horas que te tiras entrenando Lo estricto que es Ciertas cosas en ese sentido Ahora yo normalmente hago dos sesiones ¿Dos sesiones cada día? Sí O sea, entrenas todos los días El domingo no El domingo es el único día de estancia Hacemos otra vez dos sesiones de entreno Una sesión de cardio por la mañana Esa es como el día más rápido Vale, vale Pero bueno Que realmente también es como que se entrenan Sí, pero como Pero digamos que el domingo El domingo no manejas pesos No Luego hay que enfocas que hago dos sesiones Al día Dos sesiones de pesas ¿Dos sesiones de pesas al día? Pero según la temporada Ahora por ejemplo No estoy en ese mood Estoy en un mood Que entreno un poquito menos incluso Pero entreno como muy intenso Como si fuese más cardiovascular En ese sentido Prácticamente todas las series Que tú metes en un entreno Son al fallo O cerca del fallo Pasando el fallo Pasando el fallo Es decir Marta me está asistiendo Pasando el fallo siempre Creo que me parece muy sorprendente De gente como Joan Eso es difícil Porque cuando veo Joan entrenar Es muy difícil Mantener ese ritmo Todos los días De llegar al fallo Todos los días Muy difícil Hay que tener una capacidad De aguantar el dolor Muy grande En esto roza la psicopatía Donde ellos tienen El umbral No sé si llamarlo Del dolor Del esfuerzo Yo por ejemplo Me meto en una jaca Que es la máquina esta Que da Puta jaca de mierda Voy a ir aquí Y a lo mejor yo hago La he empezado a hacer Como hace dos meses La jaca Nunca la había hecho Yo siempre he sido de sentadillas Pero como veía A todos estos culturistas Hacerla Digo Venga la voy a probar un día Me cago en su prima Qué manera De hacer pupa a las patas Dios Como fatiga Repeticiones Con cierto peso Y eso es lo que yo siento Que es mi límite Y el equivalente en él Si él fuera yo Y tuviera su umbral De fallo De dolor y demás A lo mejor podría hacer 4 o 5 repeticiones más Si mudes Yo no mando la serie Yo la hago Pero yo no puedo bloquear la serie Hasta que alguien no me lo diga Un entrenador de Estados Unidos Que yo Es como el que aprecio muchísimo Y tal A nivel de entrenamiento Que me decía Tienes que pensar Que están apuntando a tu madre Y la van a otra Me decía eso Me decía eso Y yo a veces A mitad Para salvarla Tenías que seguir Para ti es típico En un día de pierna Vomitas Ahora menos Estoy haciendo una digestión Muy grande Casi 3 horas Antes de entrenar Hago la última comida Una comida muy ligera Y tal Si pero que tú comes una hora Antes de hacer pierna Y vomitas 100% Del esfuerzo 100% Por dar 100% Que lo tiene en su canal De lunes a sábado Dos sesiones Y qué duración puede tener Cada sesión Ahora menos No es tan loco Yo la primera sesión Una hora Y la segunda Unas dos horas ahora A mi época sí que tenía Sesión de pesas 3-4 horas 3-4 horas de pesas Antes hemos terminado La conversación Entendiendo tu nivel De compromiso De esfuerzo De progreso Y demás Y ahora te voy a explicar Cómo yo lo veo Y tú me das tu opinión Como yo entiendo el deporte Si me tengo que sincerar Contigo O con la gente Por lo que yo entreno Hoy en día Obviamente hay una parte De verse bien El verte tú mejor Te sube la autoestima Y sentirte Sí sentirte O sea es súper guay Esa sensación de verdad De hecho Cuántas historias hay De que te ponen los cuernos Y se meten al gym Y se vuelan toros Y empiezan una nota O sea esto es súper típico Pero al margen de eso Esa parte es importante Pero yo creo que Para la edad que tengo Que ya tengo 27 años Pero llevo muchísimos años Interesándome por No solo el deporte como tal Sino la salud Como el intentar hacer mi vida Lo más longeva posible Y al mismo tiempo de calidad Un pensamiento muy de rico Muy culcado Cuando tienes pasta Sinceramente Por más gente que conozco Con dinero Empiezan a ponerse en ese modo El rollo Vale ahora que ya tengo el dinero Vamos a intentar Mantener En el tiempo Esto Vamos a durar lo máximo posible Y he intentado combinar Lo que a mí me gusta Con lo que consigo que es saludable Que es uno de los motivos Por los cuales yo te puedo decir O sea Joan Yo también entreno todos los días Pero claro yo entreno todos los días Porque hago algo que ahora Se oye más Y está como muy de moda Que es lo de atleta híbrido Que es entrenar tanto cardiovascularmente Por eso corro Que puede ser bici Correr Pero también le doy bastante al gimnasio O sea yo al gimnasio Intento darle cada semana Dos sesiones torso Dos sesiones pierna Claro le metes Tres o cuatro días de carrera Y ya tienes una semana Brutal Te mola más lo cardiovascular A mí me da la sensación que me da No el tema de correr Me ha venido más al final Pero yo realmente Si me tuviera que quedar con una cosa Porque también sé que Si te tienes que quedar con una cosa Tiene que ser eso Sería la fuerza Lo que tú haces Yo me quedaría con el cardio Pues no voy a negar Que ahora estoy disfrutando el cardio O sea quiero decir Yo estoy disfrutando Cada entrenamiento de tenis Que hago ahora Lo disfruto muchísimo Y puedo decir que disfruto Que ahora mismo estoy disfrutando más Un entrenamiento de tenis Que mis entrenamientos de pesas Ahora bien Si me pongo un modo competitivo Que disfruto más La fuerza bruta Bruta O lo que vosotros hacéis Considero que tiene un mérito Y un esfuerzo Y es como O sea es tan difícil Y pienso que tienes que ser Bueno genéticamente hablando Pienso que tienes que ser Bueno entrenando Echarle polla Echarle esfuerzo Y me parece tío Que es que tiene un mérito tan grande Que bueno Como cualquier otro deporte profesional O incluso más Pero siento Que para lo que yo busco en el deporte El culturismo no es eso Pero sobre todo Porque no se puede conseguir Este nivel de masa muscular De forma natural Entonces ahí te cargas la salud ¿Te vas hablando de química? Uy 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 Es como tener un cuerpo Fuerte Ágil Rápido Pero claro Es lo que tú dices Ok El FC sin ferro No quiere su cuerpo Porque sabe que no es un cuerpo Digamos sano Aunque sí esté sano Quiero decir Que tú buscas ser Atlético Vale Completo Pero a la vez tener salud Y el culturismo Bueno El culturismo y cualquier deporte de élite Pero culturismo más No es sano Quizás esto no es lo más saludable Pero coño Es en lo que me quiero especializar Y es mi puto sueño Y ahí cada uno es libre de elegir Lo que comentas Yo me sentía así Como comentas Incluso así Pero súper hombre Cuando empecé a jugar Y los primeros años De entrar al gimnasio Hacía 200 y pico En peso muerto En sentadilla A la vez corría Que salen limpas Podía saltar Correr Hacer lo que quisiera Y no te pasa que echas A lo mejor De menos esa sensación A veces de decir Buah Lo que siempre me ha dado Como un poco de rabia O visto peligroso Es la imagen que se crea Un chaval que está En la adolescencia De que a lo mejor se piensa Que como estás tú Es lo normal O el camino que vas a llegar En yo que sé En poco tiempo Ya es complicado Que ya no es solo Bueno pero la vida Le va a demostrar Que eso no se puede Entonces no pasa nada Por mucho que Normalicen algo Cuando llegue el momento La vida le va a demostrar Que no Que no se pueda Cansar de forma natural Es que genéticamente Ah no se da Tienes que Tienes que Aparte Aparte que Joan Es un tío Que tiene mucha predisposición A estar muy fuerte Eso le hay que verlo Los vídeos que tiene De niños Los vídeos que tiene Hace unos años Yo tiene una vida Estética privilegiada Nacer Tienes que nacer Para ello Yo sé que no voy a poder Correr una maratón En dos horas Ya pero cuando eras pequeño No pensabas que podía ser Cristiano Ronaldo Pensaba que podía ser Willy Reyes O sea entiendo que miran A los referentes La gente más todo Pero es cierto Es complicado Yo creo que esto se solucionó De forma más fácil ¿Qué le avisarías A una persona Que es lo que A lo mejor no se cuenta Cerca del culturismo Sobre todo para la gente joven Que es la más influenciable El problema que veo Que por caga Tres veces piernas O sea porque Haga una vez pierna La semana No te vas a poner Las piernas de John Paradell Eso es lo que le diría A cualquiera que lo vea Y lo que le diría Es que lo que te lo he dicho antes El culturismo No tiene una etapa amateur Por así decirlo O sea es alto Como a dedicación a tal Es un momento muy importante Y como que tienes que disfrutar Simplemente entrenando Y pasártelo bien Entonces no quieras ser culturista Porque ser culturista Es muy improbable Porque tienes que nacer Es lo que hemos dicho y demás Entonces disfruta Cuando no hay amateur fracasado Que su vida es el culturismo Y todo el mundo sabe Aunque él mismo no Que no le da Porque el cuerpo Con el que ha nacido No es compatible Con el deporte ese Pero para él es su vida Y siguen haciéndolo Durante décadas Y destruyéndose No hay uno o dos Te vas entrenando Y hay un momento Que te das cuenta realmente De que es posible Que puedas tal Ya pues que te tomes Como más en serio Y más todo Pero que disfrutes El resto de deportes Son muchas veces Tienen una edad más temprana El culturismo Tiene una edad muy a largo plazo Entonces yo cuando eres muy joven No empezaría Solo a hacer pesas Es decir Lo combinaría con algo más Siempre Con otro deporte Porque te respalda mucho Las pesas Probablemente cuando empiezas Al deporte que practiques Y a la vez Puedes ir desarrollando De las pesas Y luego hiperespecializarte Yo por ejemplo Para correr Pensaba que solo Tiene que correr No Mira que parece el padre De Gref Literalmente dos Gref Y si solo corres Te acabas reventando Buenos consejos ¿Cuántos años tienes tú, Ivan? 27 Yo soy de Idubana y Majetu ¿Tú eres del 98? 96 ¿Cumples este año? Sí Bueno, todos cumplimos este año Pero creo que aún no has cumplido Hoy No lo digo mucho Pero es convenio de viaje Hoy es tu cumple Sí No Está de viaje en Francia En su cumpleaños Con su novia Y se ha ido a grabar con Gref ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? Ah, vale Que ni siquiera es Marta La que está ahí, coño Es un cámara Que puta madre mía Me raya y todo Lo he traído a semana Y lo he separado de Marta De su novia Hoy es su cumplea Ah, vale, vale No, no se cumple ¿Cuándo es? Es que no lo digo Bueno, no estará en Google Gilipollas No me refiero en Google Gracias Gracias Hurtido, que sabiendo español Hoy hemos dado una turra histórica ¿Quieres estar en redes sociales para siempre? Sí Te digo una cosa A la peña la veo muy quemada Y a ti te veo que te suda tres cojones ¿Sabes? Yo veo la peña aquí A mí me retiro tal Y a ti te veo Y a ti te veo Este gilipollas Este gilipollas Le suda la polla todo Este tío lleva 20 años en internet Y se acaba de ir a hacer otro vlog Quizás porque te has criado con eso No, yo siempre lo digo Y lo disfruto, tío Lo hablé con Marta ayer Soy feliz haciendo esto Porque dije Tío, tú has crecido Y has dedicado a otras redes Tu infancia ha sido en redes también Yo prácticamente no tengo que hacer un esfuerzo Porque es mi estilo de vida casi Y como he crecido así Es como que ya soy así Y el llevarlo dentro, tío A lo mejor como me ha pasado a mí Cada vez es más complicado ¿Te has salido de fiesta alguna vez? Si te has ya conocido Sí, pero a lo mejor tenía 14 años Estaba tosido con tu pueblo, ¿eh? Entraba a la discoteca así Y me echaban Y me echaban Yo recuerdo un pub Una discoteca de mi pueblo Que me echaban A mí el único de todo mi grupo Porque mis colegas tenían ya barba Tenían facciones de personas mayores Y yo era un chaval Y me echaban, tío Y yo al principio salía de fiesta Y decía Tío, pero qué mierda ¿Por qué le gusta esto a la gente, tío? Aquí la música no me gusta No bebo La peña ¿Qué coño es esto, tío? Ya, pero es ya lo Pero sí, ya cuando he salido Fiesta más de mayor Siempre he sido conocido En parte es una movida Es una putada De eso yo Uno de los motivos Por los que no salgo de fiesta Es porque la gente es muy pesada Yo odio el alcohol Y a la gente le mezclas el alcohol Y son muy pesados Porque con el alcohol Todo el mundo es tu amigo Sí, sí, sí Que te cojan Que te cojan así Que te vas a ti Odio, que haces aquí, cabrón Y ponemos, por favor Sí Pues ver, te voy a tener que jugar Porque es la última mesa que nos queda Vamos allá, vamos allá A ver Perfecto Qué humildes Los trabajadores del cielo de París Desalojando el restaurante entero Para que podamos grabar el video Tantil Estoy realmente agradecido Muchas gracias Pero sí que creo que es la primera vez Que llega antes La cuenta que el postre Está raro Sí, raro La verdad que a mí también me ha pasado eso Cuando con dos copitas Lo que pasa es que bueno Uno es consciente de lo que Y agradecido a la gente Además Pero hay algunos con dos copitas Que si yo no fuese conocido Qué patate pegaba Hablo de gente borracha No de gente normal Pero, joder, se entiende Porque, chicos Es que hemos venido a las 10 y me Hostia, son las 12 ¿Han pagado a Turifel? No lo puedo creer Es verdad Las 12 la pagaban Chicos, aquí está la cuenta Tengo la buena noticia Que voy a poder pagar con el dinero Para ser el sitio más caro de Francia Aquí al lado, en Marbella He comido ya más caro con Pablo Que nos costó 500 Casi 600 pavos Pero que me queda en la cuenta de Revolus 339 euros, 340 Confirmo que es la cena más cara Que me he tomado nunca Si piensas a Valencia Te invito a un poke o algo, tío Un pokecito, ¿no? Un poke, dices, de la cámara Un kebab Vale Yo me como un kebab, tío Me quedo más convencido Me la pela Probable Porque luego me cae encima Me da igual ¿Qué tal con Ibai, tío? Que vi que estuviste con él Y Trocara lo está haciendo de los cosas Lo vi Yo lo vi el día 30 Muy cambiado Me lo esperaba Cuando me lo esperaba así Que ha llevado como 40, ¿no? 45, creo que ha llevado Lo veo cambiadísimo todavía más Y me parece muy loco Porque yo solo dije a él A mi sector Le viene muy, muy bien Que haga algo así Como lo tuyo en su momento Y dije, ¿qué coño está pasando? Pero me pasa igual ahora Que digo, ¿qué cojones estoy? Veme un cambio físico, ¿sabes? En Ibai Creo que el enfoque le están dando Es muy, muy bueno A nivel de entrenamiento Porque lo están enfocando Para que se motive cada día Que le guste Dijo su entrenador el otro día Oye, tío, ¿cómo cojones Tienes tanta fuerza en Jalón? Que he visto un TikTok tirando de Jalón Y yo, vale, tío No me toques la polla Que tampoco estoy levantando Vete por el conocimiento Que claro, eso no Hostia, hostia Vaya palo me está pegando Grefg Se ve, tío Y se fían antes del típico de gimnasio Yo qué sé Que está súper fuerte Antes del que se ha sacado la carrera Y ando por la carrera Por buscarle un sentido Y creo que él, por ejemplo Vale con Ibai Está volcando al 100% Claro En adaptar todo A que le motive lo que está haciendo A que a la vez tenga lógica Lo que está haciendo Y acompañarle en todo el proceso Está haciendo de locos Está adaptando exactamente A lo que necesita Ibai Yo le pregunté a Ibai Vaya palo me acaba de pegarle Grefg Madre mía En el draft de la Kings League hace poco Y no nos vamos a engañar Me dijo que estaba pasando hambre Como un cabrón Pero es normal al final Para conseguir Llevaba diciendo de hoy Tiempo Yo ya Que la dieta era muy estricta Un cambio Pero bueno Lo que quiere Y además ahora Que lo está consiguiendo rápido Y con ese nivel de esfuerzo No estar haciendo un déficit Que es peligroso Pero obviamente Se estará quedando con hambre Porque tienes que Tienes que meterle caño Y aparte de eso Que probablemente No comería bien Claro Entonces estás empezando a comer alimentos Pues que no están Pues tan saborizados O sabes a lo que me refiero O cocinados De un modo en concreto El tipo de comida que estás acostumbrado Pero desde aquí Ibai Me cago en tu puta madre No, no No, no Esa es la confusión Te está haciendo de locos tío A mí me motivó mucho Mira tío Me dijo el otro día Mi cámara Que estamos empezando a trabajar Mientras ahora y tal Que él empezó a entrenar Y es un chico que estaba muy fuerte Empezó a entrenar Por tu vídeo con The Fitness Boy En 2017 Sería ese vídeo Cuando The Fitness Boy Era el referente Claro cabrón Qué grande histórico ese chaval El Ernest Gracias Esto ya es lore profundo A internet Dale, dale, dale Apretao el perro Mi gente Hasta aquí el vídeo